Tema 4. Metodologías y herramientas para la innovación en educación. Las metodologías y herramientas para la innovación en educación juegan un papel crucial en la formación de educadores que buscan adaptar y mejorar sus prácticas pedagógicas. Estas metodologías y herramientas no solo proporcionan un marco estructurado para la implementación de cambios, sino que también ofrecen estrategias concretas y recursos para garantizar la efectividad y sostenibilidad de las intervenciones innovadoras. Algunas metodologías innovadoras son Aprendizaje basado en proyectos, ABP. Esta metodología centra el aprendizaje en la realización de proyectos, permitiendo a los estudiantes aplicar conocimientos y habilidades en contextos reales y relevantes. Favorece el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la colaboración y la resolución de problemas. Aprendizaje invertido o FLEPT Classroom. Se caracteriza por invertir el modelo tradicional de enseñanza. En esta se proporcionan materiales con contenidos teóricos para ser revisados fuera del aula, por ejemplo, videos o lecturas, y, en el aula se dedica tiempo para actividades prácticas, debates y resolución de dudas. Aprendizaje basado en juegos. Integra elementos lúdicos en el proceso educativo, utilizando juegos o dinámicas para facilitar la comprensión y retención de conceptos y habilidades. Diseño universal del aprendizaje. DUA. Se prioriza el diseño de entornos de aprendizaje accesibles y adaptados a la diversidad de estudiantes, considerando múltiples formas de representar la información, de interactuar con el contenido y los recursos, y de expresar el aprendizaje. En ese proceso de innovación educativa es evidente que en los últimos años las herramientas y tecnologías han impregnado la práctica pedagógica cotidiana. En ese sentido cabe destacar plataformas y aplicaciones digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo, por ejemplo, la creación de aulas virtuales, la realización de evaluaciones en línea o la gamificación del contenido. Los mapas conceptuales y mentales que permiten hacer uso visual y sintético de información ayudando a visualizar y estructurar el conocimiento, facilitando la comprensión y conexión de ideas. Portafolios digitales que permiten recopilar y presentar trabajos y procesos a lo largo del tiempo, fomentando la reflexión sobre su propio aprendizaje. La realidad aumentada y virtual ofrecen oportunidades para experiencias de aprendizaje inmersivas, permitiendo a los estudiantes explorar e interactuar con entornos y conceptos de manera innovadora. Plataformas como Google Workspace for Education o Microsoft Teams, que permiten el trabajo colaborativo en tiempo real, facilitando la comunicación, el intercambio de recursos y la co-creación de contenidos entre estudiantes y docentes. Alan Carrington ha propuesto la rueda de la pedagogía en donde incluye alrededor de 40 aplicaciones y las siguientes competencias para promover en los estudiantes, poseer energía, pasión y entusiasmo. Estar dispuesto a dar el crédito a los demás, empatía y trabajo productivo con los demás, ser honesto y transparente al negociar con otras personas, pensamiento lateral y creativo. Ser sincero consigo mismo y sus valores, escuchar diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión, comprender las fortalezas y debilidades de cada uno. Habilidades para el manejo del tiempo, perseverancia, aprender de sus errores, aprender de la experiencia propia y de los demás, mantener la calma bajo presión. Ser capaz de hacer presentaciones efectivas a diferente clase de gentes, identificar los medios de información masiva como oportunidad. En conjunto, estas metodologías y herramientas representan una amplia gama de opciones que los educadores pueden integrar en sus prácticas para impulsar la innovación. Al familiarizarse y experimentar con estas propuestas, los educadores pueden identificar intervenciones más adecuadas para sus contextos y desafíos particulares, buscando siempre enriquecer la experiencia educativa y responder a las necesidades del siglo XXI.